La potencia musical de El Salvador Roberto tan bueno es, un hombre que hace milagros Unos dicen que es muy sabio, otros dicen que es por fe La verdad del caso es, muchos saben de garganta Pero al que Roberto ve, si no era cantante, canta Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano En eso de anatomía, Roberto es una eminencia Como un profesor en ciencia, tiene gran sabiduría Recuerdo que el otro día, a su consulta llegó Una viejita sin voz, el porque no lo sabía Roberto con simpatía, dijo señora no llore Eso no es de cirugía, yo calmaré su dolor La vieja con mil amores, cuando el doctor la apretó Le dijo compadre Robert, me devolviste la voz Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano Que tú me hiciste por Dios, eres un hombre de altura Y Robert le contestó, esto es digicupuntura Con todos estos ejemplos, y con tanta claridad Me parece que mamá, se va a fugar con Roberto Si Roberto no te la pasa, te la paso yo Te la paso por oriente, te la paso en occidente Te la paso en la central y por la capital Si Roberto no te la pasa, te la paso yo Como se de anatomía, te la paso como quieras La reciben las mujeres y con gran alegría La mano La potencia musical de El Salvador La gran sociedad